Hola a todos y sean bienvenidos, yo soy Matias James 12 y estamos en un nuevo video de Cat Mario Y bueno, se que me trago mucho en las presentaciones y cuando termino el video termino con cualquier cosa Pero bueno, hasta que me decida una y que quede bien, cualquiera puede tocar Así que bueno, veinte veces morí para pasar el otro nivel Veinte veces morí para pasar el otro nivel, así que No, no puede ser Bueno, fue frustrante las veinte veces que tuve que pasar el otro nivel Nivel fue frustrante ¿Lo tengo que pasar ahí? ¡No! ¡Espera, no! Bueno, ahora tenemos que ir en la parte del medio ¡Ahí! ¡No! ¡El maldito manzano! Bueno, sé que no subía mucho tiempo esto Hasta que lo remil La con Y la con Del halcón Eh, ah Alcón del Lacón del halcón Ahí está ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡El maldito honguito de miércoles! Con carpa Hoy es lunes Pero bueno Bueno, a ver Sigamos, sigamos, sigamos ¡No! ¡Me pongo ahí! ¡Me pongo ahí! ¡Mirá! ¡Me pongo ahí! ¡Listo! ¡A la mierda! En serio ¿En serio que me voy a quedar en este nivel? No puede ser No es posible No es posible Es imposible No ¡No! ¡Y encima me pongo ahí otra vez! Pero no ¡Ay! ¡Dios! Ahora sí A ver Así 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 ¡Ay! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Me! ¡Pero la reconferencia! Ahora sí A ver Uno Dos ¡Ah! ¡Pero la recon! ¡Del halcón! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Es Una Y ¡Uy! Una Dos ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pero la recon! ¡Tú! ¡Ay! No sé qué tengo que decir Con la recon La recon La recon La recon La recon La recon De la recon Bueno, a ver Hacemos un salto grande Acá Y ahora El maldito caparazón De los miércoles De los lunes De los lunes De los lunes De los lunes 31 veces ¡Ay! ¡Uy Dios! ¡Uy! ¡Un poco más! ¡Esta cosita me quería cagar! ¡Me quería cagar! ¡Me quería cagar! no se como mierda pase ahi pero pase como pasa ahora dos tres no 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 la estrellita sexy chupalo chupalo a ver que le hace chupalo dale chupalo no chupalo pero chupalo estrellita estrellita chupalo pero chupalo no no te vayas no te vayas no electricitas se va porque así es la estrellita a ver que toca este no 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 lo hace grande lo hace grande no ay no ay no ay no 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 que yo tengo que pasar no te dije que yo tengo que pasar no ese botoncito apreta pelotas no 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 le apreta el botoncito y me mata igual ay no ay dios no ahí esta la estrellita cool matalo una monedita lo mata al maldito que seas el super rey pero matalo dale dale andate andate a vender cosas a ver que se tienen como estaba antes así puedo pasar mmm que se tomó creo que puedo pasar y sí ay ay dios ay ay pasa una pelotita ahí esta listo pase ascensores planta alta planta baja No. No. ¡Un chascador! Pero que tanto me había costado pasar esa parte. Ay, ay, ay. No. No se preocupen. Esto solo es un principio de... del principio del fin. y se abraza llega a tocar las trecitas si toca las trecitas y se hace grande ahora bien esto es el esto nomas es el principio del fin para como se llama ay como es esta paranda mientras la estrellita va ahi bueno hay mas cosas estresantes que este juego esto solo es el principio despues van a haber mas juegos que van a ser frustrantes pero bueno este es el principio despues hay muchos mas juegos pero date la vuelta nene esa estrellita pedorra dale 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 si te quedas en el medio rompes todo pero rompe todo y lo rompe todo y me caigo me caigo me caigo me caigo ah ah ahi esta a ver creo que ahi si es posible no no es posible no es posible cuanto tiempo voy a estar aqui cuanto tiempo voy a estar aqui sobrame entonces ya se estan re aburriendo estaran diciendo mati ya deja este video si no ves que estas fallando siempre si ya se que estoy fallando siempre pero pero esperate tranquilito todo va a salir bien todo va a salir bien y si no sale bien bueno asi es la vida a veces se gana a veces se gana y a veces se pierde no 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 maldita estrella de las cosas no digas tu palabra bueno creo dos intentos mas no lo logro esos dos intentos y voy a tener que pasarlo eh sin que lograba a ver monedita fe a ver a ver cometlo vayame esperá ahi capaz que era posible pero ahi podia ser posible a ver no se ultimo intento no ya esta ya esta ya esta ya esta bueno gracias a todos por ver este video eh la proxima vez voy a seguir subiendo mas cas mario hasta llegar al final es que si no me queda un video largo hasta que llegue al final y todas estas partes van a estar re aburridas asi que bueno gracias a todos gracias a todos por ver este video y la proxima la proxima vamos a seguir con esto asi que gracias a todos y y nos vemos en el proximo video de cat mario creo que esta va este va a ser este va a ser este va a ser eh cuando ya voy a terminar de cortar un video asi y nos vemos en el proximo video de cat mario de cat mario chau 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 chau